¡Hola mis gatitos y mis gatitas! Bienvenidos a otro vídeo. Aquí tenemos otra mesa Rebor de la Expo Rebor de Mairena, unos bebés súper guapísimos. La creadora es el Paraíso de Rebor. Al final del vídeo, como ya sabéis, tendréis toda la información de esta creadora por si queréis adoptar alguno de sus bebés Rebor. ¡Gracias! 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 Suscríbete a los canales de YouTube y a las redes sociales para no perderte nada y dale like! ¡Gracias! ¡Gracias!